A continuación, Tunguragua Profundo. Tunguragua Profundo Bien, vamos a conversar en este momento con el director de la banda municipal de Cantón, Santiago de Píllaro. Bienvenido, David Flores está con nosotros para que nos cuente un trabajo importante de la banda. Tiene una gran novedad, no solamente para los pillareños, sino también para toda la gente que son amantes de la música de la banda, principalmente de Píllaro. Bienvenido. Muy buenas noches, un cariño grande que vengan acá. Estamos celebrando el tercer volumen de la banda municipal. Esperando para toda mi gente que les guste que esta noche sea importante para todo el Cantón Píllaro y desarrolle la cultura nuestra. ¿Qué tiempo han venido trabajando para este tercer volumen? Estamos trabajando casi seis meses y hemos plasmado en un estudio digital que está muy bonito. En esta noche vamos a programar todas las canciones que es casi de la diablada pijareña y un poquito de danzantes de nuestra querida paróquia de San Andrés. ¿Cuántos temas contiene este tercer volumen? Este tercer volumen contiene diez temas que vamos a estar en esta noche escuchándoles a todos. ¿Temas enéditos? Temas autóctonos de la diablada pijareña, que en este 6 de enero quedan cordiales invitados toda mi audiencia, toda la gente bonita del Ecuador a acercarse del primero a seis a la diablada pijareña. Estamos aquí. ¿De alguna otra manera son recopilaciones que existen temas de las tradiciones que tiene Pijareña? Tradiciones, íconos del pueblo que han ido marcando historia a nivel de toda la ciudadanía pijareña. ¿Algunos temas nos recuerda, por favor? El San Juan de los Diablos, los Cuatro Pasos de los Diablos, el Yumbito, muchos temas que bailan aquí del 1 al 6 de enero de los Diablitos. Y por supuesto ustedes serán los que animan la fiesta de la diablada pijareña. Sí, estaremos con muchas bandas aquí presentes, invitados todos a ser partícipes de esta gran fiesta. ¿Es un proyecto bastante grande que tiene Banda Municipal de Pijareña? Es un proyecto bastante grande que hemos venido plasmando a través con las autoridades que nos han dado el gran apoyo. Ese es el principal apoyo y nosotros hemos sido recíprocos en plasmarnos el trabajo en un CD. ¿En estos últimos tiempos ha habido incremento del personal? ¿Ha habido también quizá nueva generación que están formando? Estamos ya con una nueva generación de muchachos que realmente son músicos profesionales que van a enganelar el arte musical aquí en Pijan. ¿Cuántos integran la nueva generación? Estamos ya casi con cuatro muchachos, pero los muchachos que trabajaban antes muy bien también, son unas excelentes profesionales. Perfecto, finalmente David, los integrantes actualmente de la banda que van a hacer lanzamiento del tercer volumen, ¿cuántos integran? Ahorita estamos casi 18 personas, entonces es un agradecimiento especial a todas las autoridades, a toda la gente que nos ha apoyado para hacer este trabajo discográfico. ¿Cómo nos pueden contactar? ¿Dónde pueden adquirir este nuevo material que va a ser presentado hoy? Este material se puede dirigir al Departamento de Cultura, es totalmente gratuito, usted firma una firma de respaldo y se puede llevar su CD. Hagamos la invitación para que acerquen, vingan y bueno, acerquen también y conozcan y valoren la música de la banda. Bueno, a toda la ciudadanía que por favor se acerque al Departamento de Cultura, a la gente de aquí del Cantón, a la gente nacional, que vengan al Departamento de Cultura y puedan llevar su CD. Vaya una sincera felicitación a las autoridades de Píllaro por trabajar en beneficio de sus habitantes. Al volver amigos y amigas televidentes, estaremos con más reportajes en el programa Tunguraba Profundo.